Nosotros nos vinimos del Guamo debido a la guerrilla y a raíz de que hubo tanto conflicto y toda la cuestión, pues nos tocó salirnos de la finca. Mis hijos estaban pequeños. Fue duro, duro, pero salimos adelante todos. Es un caso muy, muy especial. ¿Por qué razón? Porque es una mujer que viene de una problemática social que se presenta a diario acá en el municipio de Soacha y es la víctima, ella es víctima de las violencias en el municipio de Soacha. Cuando ella llegó a la fundación lo primero que quiso fue estudiar. Quería tener la oportunidad de estudiar y afortunadamente en el proceso que estábamos se dio con ella ese paso importante que fue la formación. Nosotros en el apoyo con la Fundación de la Mano por Soacha y el SENA, se le ofertó a ella la capacitación en atención integral a la primera infancia. Es un curso corto. Y de ahí nació la idea de montar la unidad productiva de cuidado de niños. La importancia de la certificación para ella es reconocer esa labor que ella viene haciendo en su barrio, en su comunidad, la cual a este momento la gente reconoce que es una persona muy idónea para el cuidado de niños y niñas y en la cual depositan el cuidado de niños desde los dos meses en adelante. El SENA me cambió la vida porque me dio un mejor futuro. Me dio las mejores posibilidades para mis hijos. Y algo muy importante que yo pienso es que me hizo demostrarme a mí misma que en la vida todo es posible.